¿me creería si te digo que se puede detectar si tienes COVID solo grabando tu tos forzada? hola bienvenidos a el enigma de turín sí la respuesta es sí porque estoy seguro de que el título del vídeo te impresionó MIT diseñó un algoritmo capaz de detectar a los enfermos de coronavirus solo con la grabación de su tos forzada y a pesar de que sean asintomáticos sé que suena a una completa locura lo cual es sinceramente pero déjame te explico lo que ellos explican en su paper de cómo funciona bueno ya sabes que en estos meses ha habido un cambio total con la llegada de la pandemia pues muchas personas murieron nos tuvimos que encerrar muchos negocios quebraron al final nos arruinó planes a todos incluso mi graduación me la canceló pero bueno creo que cada quien tiene su historia y pues cada quien lo ha vivido de cierta u otra de cierta manera pero realmente la pregunta es por qué pasó tanto porque fue que no se controló bueno pues uno de los principales problemas fue la rapidez con la que se esparció en la población de todo el mundo y detectar el coronavirus en personas asintomáticas fue un gran problema y pues lo difícil y costoso que sería aplicar de una prueba pcr a toda la población del mundo bueno justo aparte de esa premisa la investigación de magic calculó en mayo que costaba alrededor de 8.6 millones de dólares que estará a toda la población de eeuu diariamente tomando en cuenta que les costaba como 23 dólares cada prueba muchos ceros no así que partieron del algoritmo MIT open voice el cual ya había sido usado para detectar alzheimer a través de un tosido mmm un tosido creo que no se dice así tosido creo que no se dice así bueno te explicaré cómo funciona tomaron 5323 muestras de enfermos de COVID y el mismo número de personas saludables y las grabaciones se tomaron en diferentes tipos de dispositivos como computadora en celular manos libres etcétera y también con diferentes navegadores de internet sobre todo para poder evitar ruido y ciertas cosas específicas de cada dispositivo entonces se usaron alrededor del 80 por ciento de estas muestras para poder entrenar la red neuronal convocional un tipo de red neuronal muy eficaz y que es muy avanzada y el 20 por ciento restante para testearlo para comprobar que haya sido entrenado correctamente la red neuronal y lo interesante de esto es que el algoritmo clasifica o detecta cuatro marcadores o cuatro características diferentes del tosido la primera característica es la degradación muscular que se refiere como al daño al desgaste de los músculos encargados de ese movimiento al toser dos cuerdas bucales muy parecido al marcador anterior solamente que en lugar de dos músculos pues se refiere al desgaste y daño pero de las cuerdas bucales que al final son las encargadas de que podamos producir sonidos tercero sentimiento 7 como lo oyes sentimiento y si lo piensas resulta bastante lógico porque al final estar enfermo y con todo este rollo de la pandemia si afecta importantemente tu estado de ánimo por último el 4 pulmón y tráquea porque es donde más daño causa el coronavirus entonces donde al final siempre hay como rezagos o como siempre hay daño al final de la enfermedad a pesar de recuperarse muchos tienen problemas con los pulmones para respirar entonces por eso también es un factor importante entonces con estos cuatro marcadores o características el algoritmo detecta valores que al final ciertas combinaciones son clasificadas como si tienes COVID o no ya eso es parte del algoritmo en sí dentro y todo el aprendizaje que conlleva está genial imagina lo útil que sería en lugar de estar tomándote la temperatura en la muñeca porque dato curioso acerca de eso saben que sólo el 45% de las personas que presentan síntomas son las que llegan a tener fiebre los demás pues puede que tengan otros síntomas como no sé tos gripa los diferentes síntomas del coronavirus entonces al final poder detectarlo con una tos forzada pero espera aún no estemos tan contentos y cantemos victoria porque al final pues todavía requiere pasar ciertos filtros ciertas normativas ciertas regulaciones para poder ser utilizado libremente sobre todo por la responsabilidad que conlleva se tiene que ser completamente certero de que funciona y que no va a dar pasos positivos porque pues es como la vacuna al final la vacuna ha tomado tanto tiempo porque se necesitan regulaciones, se necesita probar, se necesita saber que es completamente seguro que se potizará en toda la población y pues al final requiere eso para que se pueda ser aprobado además de que aún necesita algunas mejoras del algoritmo por ejemplo hasta la fecha del paper cuando se publicó solamente se hacía el recorte del audio, el recorte del tosido manualmente para poder ajustarlo al sonido y enviarlo sin espacios en blanco además otro problema que también se tiene que mejorar o más bien se tiene que ampliar la base de datos es porque mayormente las muestras de usuarios son de Estados Unidos entonces eso puede afectar a personas de otras regiones, de otros países o con una lengua materna diferente por ejemplo, yo que hablo español y ahí me p*** no te pases o alguien de China, italiano, francés, turco, alemán o africano, algo así porque al final pues los sonidos que producimos al hablar son un poquito diferentes estamos ciertamente acostumbrados a un tipo de sonido pues no sé, como en francés que hablan baccalé o que en italiano, no sé entonces se tienen que tomar en cuenta todos los factores y otro factor importante justo de la voz es la edad porque al final los niños pequeños y los adultos pues la voz es muy diferente incluso en ti cuando eras niño tenías una voz, creciste y fuiste cambiando hasta llegar a ser adulto y cuando envejece también se cambia un poquito la voz entonces son factores que aún no han tomado en cuenta pero que tienen previstos para las mejoras que van a ir realizando para el algoritmo de hecho te dejaré la página de internet de MIT donde puedes aportar con tu tos, con tu tos forzada para ampliar la base de datos entonces entras a la página, te dice en qué idioma en lo seleccionas te da, pues más que instrucciones te dice cómo funciona o te dice para qué va a ser utilizado tu tos forzada y te pide que grabes como por 30 segundos presionas el botón, graba tu tos, que fuerzas tu tos y finalmente te pregunta si tiene síntomas, si ha sido diagnosticado preguntas de ese tipo para saber los factores de tu voz no te va a dar ningún resultado si tienes COVID o no porque pues como les dije todavía tienen que pasar por ciertas regulaciones entonces pues solamente entra a su base de datos y les ayudas a ampliarla igual te dejo el paper aquí abajo por si quieres saber más a profundidad del tema si quieres leerte acerca del algoritmo y las redes neuronales involucradas igual también si tienes algún comentario, duda o un saludo pues déjalo aquí abajo ¿vale? sinceramente lo más difícil fue forzar la tos porque yo nada más me reía y no podía toser no la vez no la vez